Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plenfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 21 de abril de 2024. Tema Doctrina de la expiación Texto de oro, Lucas Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Lectura alternada, Romanos y Hechos ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Salmos Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las sobras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Juan Celebrabase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos, y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, unos somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Jesús le dijo, ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. La paz os dejo, mi paz os doy, yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. La existencia separada de la divinidad es imposible, según lo explica la ciencia. Tal como una gota de agua es una con el mar, un rayo de luz, uno con el sol, así Dios y el hombre, padre e hijo, son uno en el ser. Las escrituras dicen, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Dios, el gran yo soy, el que todo lo sabe, que todo lo ve, que es todo acción, todo sabiduría, todo amor, y que es eterno. Principio, mente, alma, espíritu, vida, verdad, amor, toda sustancia, inteligencia. Pregunta, ¿qué es el hombre? Respuesta, el hombre no es materia, no está constituido de cerebro, sangre, huesos y otros elementos materiales. Las escrituras nos informan que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. La materia no es esa semejanza. La semejanza del espíritu no puede ser tan desemejante al espíritu. El hombre es espiritual y perfecto, y porque es espiritual y perfecto, tiene que ser comprendido así en la ciencia cristiana. El hombre es idea, la imagen, del amor. No es físico. Es la compuesta idea de Dios e incluye todas las ideas correctas. El término genérico de todo lo que refleja la imagen y semejanza de Dios. La consciente identidad del ser como se revela en la ciencia en la cual el hombre es el reflejo de Dios o mente y por tanto es eterno. Lo que no tiene mente separada de Dios. Lo que no tiene ni una sola cualidad que no derive de la Deidad. Lo que no posee de sí mismo ni vida ni inteligencia ni poder creativo, sino que refleja espiritualmente todo lo que pertenece a su Hacedor. La creencia de que el hombre tiene existencia o mente separada de Dios es un error que va desapareciendo. Con la ciencia divina Jesús enfrentó ese error y demostró su nada. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre. y por eso le debemos homenaje eterno. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida no sólo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para enseñarles a hacerla ellos mismos, pero no para hacerla por ellos ni para eximirlos de una sola responsabilidad. Jesús obró valientemente en contra del testimonio acreditado de los sentidos, en contra de los credos y las prácticas de los pariseos, y refutó a todos los opositores con su poder curativo. Jesús insistió en el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo que puede interpretarse, no tendrás creencia de que la vida es mortal, no conocerás el mal porque hay una sola vida a saber Dios el bien. Dio a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por último, no rindió ningún homenaje a formas de doctrina ni a teorías humanas, sino que actuó y habló según se sentía movido, no por espíritus, sino por el espíritu. Enseñó a sus seguidores que su religión tenía un principio divino que podía expulsar al error y sanar tanto al enfermo como al pecador. No pretendió tener inteligencia, acción ni vidas separadas de Dios. El advenimiento de Jesús de Nazaret marcó el primer siglo de la era cristiana, pero el Cristo no tiene principio de años ni fin de días. A través de todas las generaciones tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo como idea espiritual reflejo de Dios ha venido con cierta medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir al Cristo la verdad. Abraham, Jacob, Moisés y los profetas captaron gloriosas vislumbres del Mesías o Cristo que bautizaron a esos videntes con la naturaleza divina la esencia del amor. La imagen divina y idea divina o Cristo era, es y siempre será inseparable del principio divino Dios. Jesús se refirió a esa unidad de su identidad espiritual así Antes que Abraham fuese yo soy yo y el Padre uno somos el Padre mayor es que yo el Espíritu único incluye todas las identidades. Con esas declaraciones Jesús quiso decir no que Jesús humano era o es eterno sino que la idea divina o el Cristo lo era y lo es y por tanto antecedió a Abraham no que Jesús corpóreo era uno con el Padre sino que la idea espiritual o el Cristo mora por siempre en el seno del Padre Dios desde donde ilumina al cielo y a la tierra no que el Padre sea más grande que el Espíritu que es Dios pero sí más grande infinitamente más grande que el Jesús corpóreo cuya carrera terrenal fue breve Dios el principio divino del hombre y el hombre a semejanza de Dios son inseparables armoniosos y eternos la ciencia del ser proporciona la regla de la perfección y saca a luz la inmortalidad Dios y el hombre no son una y la misma cosa pero en el orden de la ciencia divina Dios y el hombre coexisten y son eternos Dios es la mente paterna y el hombre es linaje espiritual de Dios para ser verdaderamente feliz el hombre debe armonizar con su principio el amor divino el hijo debe estar de acuerdo con el Padre en conformidad con Cristo según la ciencia divina el hombre es en cierta medida tan perfecto como la mente que lo forma Dios es el creador del hombre y permaneciendo perfecto el principio divino del hombre la idea divina o reflejo el hombre permanece perfecto el hombre es la expresión del ser de Dios las relaciones entre Dios y el hombre el principio divino y la idea divina son indestructibles en la ciencia y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella sino mantiene que el orden divino o ley espiritual en que Dios y todo lo que es creado por él son perfectos y eternos ha permanecido inalterado en su historia eterna el ego único la mente única o el espíritu único llamado Dios es individualidad infinita que provee toda forma y gracia y refleja realidad y divinidad en el hombre y en las cosas espirituales e individuales Dios no podría nunca impartir un elemento del mal y el hombre no posee nada que no provenga de Dios el autor del apocalipsis nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva ¿os habéis figurado alguna vez ese cielo y esa tierra habitados por seres bajo el dominio de la sabiduría suprema liberémonos de la creencia de que el hombre está separado de Dios y obedezcamos solamente al principio divino la vida y el amor he aquí el gran punto de partida para todo desarrollo espiritual verdadero ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 ringlón 33 y prestarle atención diaria científicos cristianos ced una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos gracias por escuchar y que Dios les bendiga y que Dios